Buenas noches a todos Bueno, me toca hoy compartir la palabra del Señor con ustedes Lo cual es un gran privilegio, pero también una responsabilidad Así que bueno, espero que el Señor pueda hablarnos a través de esto que quiero compartirles Les voy a pedir que me acompañen al segundo libro de crónicas Capítulo 34 Quería compartir justamente con ustedes la vida del rey Josías Dice así a partir del versículo 1 Josías tenía 8 años cuando ascendió el trono y reinó en Jerusalén 31 años Josías hizo lo que agrada del Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David No se desvió de él en el más mínimo detalle En el año octavo de su reinado, siendo aún muy joven Josías comenzó a buscar a Dios, al Dios de su antepasado David En el año duodécimo empezó a purificar a Judá y Jerusalén Quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Aserá Y los ídolos y las imágenes de metal fundido Hasta acá por ahora la palabra Como vemos, Josías comienza a reinar cuando era realmente muy joven Era un nene, tenía apenas 8 años Pero vemos que dice que ya desde chico él comenzó a buscar al Señor Ahora, realmente el contexto en el cual había nacido Josías y se había criado No era el más favorable Su padre era Amón y su abuelo Manasés Ambos fueron reyes también de Judá Ahora, la Biblia habla de Manasés como justamente el abuelo de Josías Como uno de los peores reyes que tuvo el reino Y Amón siguió los pasos de su padre Cuando hablo de bueno o malo Hablamos en función de agradar al Señor o no con sus acciones Realmente fueron dos reinados que no tuvieron en cuenta al Señor Es más, que alejaron al pueblo de Dios justamente del Señor Y los incitaron a servir a otros dioses Y a hacer un sinnúmero de cosas que no agradaban al Señor Ahora, a pesar de eso, vemos que Josías actúa de una forma totalmente contraria Un comentario leía que Josías decía que fue el último rey de Judá Del linaje de David que agradó a Dios Incluso, si vemos lo que dice el segundo libro de Reyes Capítulo 23, versículo 25, dice así Ni antes ni después de Josías Hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón Con toda el alma y con todas sus fuerzas Siguiendo en todo la ley de Moisés Realmente Josías fue un ejemplo en cuanto a su relación con el Señor En cuanto a su devoción y en cuanto a su deseo de agradar a Dios Y actuar en consecuencia Y lo primero que me hacía a mí reflexionar todo esto Es que muchas veces creemos que llegamos a ser, digamos O al lugar donde estamos Producto, digamos, del contexto en el cual nos En el cual crecimos, en el cual nos desarrollamos En el cual estamos actualmente Y si bien es cierto que el contexto un poco nos condiciona No es lo más determinante a la hora de servir al Señor o no O buscarlo, agradarle con nuestras vidas o no Vemos el caso de Josías Cualquiera diría que no tuvo, digamos, todas las de ganar a su favor Y sin embargo, él agradó al Señor Como contrapartida podemos ver la vida de Salomón El hijo de David Que realmente A priori podríamos decir que tuvo todo servido en bandeja Para tener un reinado, digamos, que agrada al Señor Para poder seguir los pasos de su papá David Y sin embargo, si vemos que él comienza muy bien Pero termina muy mal, ¿no es cierto? Termina alejándose del Señor Termina sirviendo a otros dioses Con lo cual, como decíamos antes Si bien el contexto Claramente nos puede influir y condicionar Pero no es determinante Cuando nosotros realmente buscamos Podemos servir al Señor con todo nuestro corazón El Señor Cualquier adversidad puede incluso usarla a su favor ¿No es cierto? Y ayudarnos y socorrernos en esto ¿No? Vamos a seguir un poquito con el libro de crónicas Voy a ir salteando algunos versículos Para que no se haga muy larga la lectura Les pido que me acompañen al versículo 8 Dice así En el año 18 de su reinado Después de haber purificado el país y el templo Josías envió a Zafán Hijo de Asalías y a Maseías Gobernador de la ciudad Junto con el secretario Joa Hijo de Joacás A que repararan el templo del Señor su Dios Versículo 14 Dice Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor El sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor Dada por medio de Moisés Gilquías le dijo al cronista Zafán He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor Vamos al versículo 18 En sus funciones de cronista Zafán también informó al rey Que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro El cual leyó en presencia del rey Cuando el rey oyó las palabras de la ley Se rajó las vestiduras en señal de duelo Y dio esta orden a Gilquías A Jicán, hijo de Zafán A Abdón, hijo de Micaías Al cronista Zafán Y a Zahías Su ministro personal Con respecto a lo que dice este libro Que se ha encontrado Vayan a consultar al Señor por mí Y por el remanente de Israel y de Judá Sin duda que la gran ira del Señor Se ha derramado contra nosotros Porque nuestros antepasados No tuvieron en cuenta su palabra Ni actuaron según lo que está escrito en este libro Gilquías y los demás comisionados del rey Fueron a consultar a la profetisa Uldá Que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén Uldá era la esposa de Salún El encargado del vestuario Quien era hijo de Tikvá Y nieto de Jarjás Uldá le contestó Así dice el Señor Dios de Israel Díganle al que les ha enviado Que yo el Señor les advierto Voy a enviar una desgracia sobre este lugar Y sus habitantes Y haré que se cumplan todas las maldiciones Que están escritas en el libro Que se ha leído ante el rey de Judá Ellos me han abandonado Han quemado incienso a otros dioses Y con todos sus ídolos Han provocado mi furor Por eso arde mi ira contra este lugar Y no se apagará Pero al rey de Judá Que los envió para consultarme Díganle que yo El Señor Dios de Israel Digo en cuanto a las palabras Que él ha oído Como te has conmovido y humillado ante mí Al escuchar lo que he anunciado Contra este lugar y sus habitantes Y te has rasgado las vestiduras Y has llorado en mi presencia Yo te he escuchado Yo el Señor lo afirmo Por lo tanto Te reuniré con tus antepasados Y serás sepultado en paz Tus ojos no verán la desgracia Que voy a enviar sobre este lugar Y sobre sus habitantes Así que ellos regresaron Para informar al rey Entonces el rey mandó a convocar A todos los ancianos de Judá y Jerusalén Acompañado de todos los habitantes De Judá y de Jerusalén De los sacerdotes De los levitas Y en fin De la nación entera Desde el más grande Hasta el más pequeño El rey subió Al templo del Señor Y en presencia de ellos Leyó todo lo que dice El libro del pacto Que fue hallado En el templo del Señor Después se puso de pie Junto a la columna del rey Y ante el Señor Renovó el pacto Se comprometió A seguir al Señor Y a poner en práctica De todo corazón Y con toda el alma Sus mandamientos Preceptos Y decretos Cumpliendo así Las palabras del pacto Escritas en este libro Después hizo que todos Los que se encontraban En Jerusalén Y en Benjamín Confirmaran el pacto Y así los habitantes De Jerusalén Actuaron según El pacto de Dios Del pacto del Dios De sus antepasados Hasta acá por ahora La palabra Bueno La historia es más Que lo cuente ¿No? Vemos que Comienza limpiando Digamos un poco El país De los ídolos paganos Y las costumbres Que no agraban al Señor Estamos hablando De Josías Luego manda A restaurar el templo Y en el templo Encuentran justamente El libro de la ley Y cuando leen Digamos Delante de Josías Las palabras Que ahí estaban escritas Vemos que él se conmueve Se humilla Delante del Señor Manda consultar A una profeta Del Señor Y vemos la respuesta ¿No? Ahora A mí me Hay un par de cosas Que quería Digamos Resaltar Con respecto a esto Primero Vemos que Había Se ve un amor Genuino De De Josías Con respecto al Señor Y se evidencia Digamos En su actitud Cuando Cuando Digamos Cuando le leen La palabra ¿No es cierto? Cuando le leen La ley Y él realmente Es consciente De lo alejados Que estaban Como pueblo De la voluntad Y de obedecer Digamos La palabra Del Señor Ahora Vemos que Si bien La respuesta Digamos Por parte del Señor Es adversa En cierta forma También muestra Digamos Un reconocimiento Hacia Josías Le dice Es cierto Yo voy a mandar Todo esto Dice el Señor Pero en cuanto a vos Como vi que te humillaste Que me buscaste Te voy a preservar De todo esto Que va a pasar Ahora Josías No se conforma Con eso Sino que Vemos que Él Redobla la apuesta En el sentido De que Reúne al pueblo Los insta A buscar al Señor Renueva su compromiso Y también Alienta A la nación entera A comprometerse Con el Señor Les lee Digamos La palabra de Dios Que estaba olvidada Incluso escondida Digamos Dentro del templo Y Qué distinta No es cierto Digamos Que es Que es la reacción De una persona Cuando realmente Es conmovida Digamos Por la palabra De Dios Cuando hay Una relación Digamos De amor De compromiso Con el Señor Yo cuando leía Todo esto Me venía La imagen De De la historia Del rey Ezequías No sé si recuerdan El rey Ezequías Fue otro rey Que también Caminó Digamos En rectitud Delante Delante Del Señor Pero en los últimos Años De su reinado Se desvía Y termina Haciendo algunas cosas Que desagradan Del Señor Y a causa De esto El Señor Le envía Una palabra Una palabra Muy dura El pecado Concreto Digamos De Ezequías Fue que Se envaneció Por todo Lo que el Señor Le había dado Y Cuando viene Digamos Dirigentes De Babilonia Él Quizás Como queriendo Mostrar Digamos Todo lo que ellos Tenían Ostentar Digamos Lo que el Señor Se les había Dado Se los muestra Y vemos Que esto No agrada Al Señor Para nada Esta actitud De Ezequías Fíjense Lo que dice El segundo libro De Reyes Capítulo 20 Versículo 16 Un segundo Que ya lo encuentro Viene una palabra Digamos Justamente Del profeta Isaías A Ezequías Y le dice Entonces Isaías Le dijo A Ezequías Oye la palabra Del Señor Sin duda Vendrán días En que todo Lo que hay En tu palacio Y todo Lo que tus antepasados Atesoraron Hasta el día De hoy Será llevado A Babilonia No quedará Nada Dice el Señor Y algunos De tus hijos Y de tus descendientes Serán llevados Para servir Como eunucos En el palacio Del rey Del rey De Babilonia El mensaje Del Señor El mensaje Del Señor Que tú me has traído Es bueno Respondió Ezequías Y es que pensaba Al menos Mientras yo viva Sin duda Que habrá paz Y seguridad Que es diferente De la actitud ¿No? O sea Viene una palabra También muy dura Por parte del Señor A Ezequías Pero Ezequías Dice Como que se conforma Que al menos A él no le va a tocar Incluso la palabra Dice que Que sus Sus hijos Sus nietos Iban a ir cautivos Digamos A Babilonia Que Toda esta calamidad Que el Señor Estaba diciendo Iba a venir Sobre su nación Pero que no iba a venir Sobre sus días Y eso Él como que lo conforma O sea Ya está Al menos No me va a tocar a mí Ese fue el pensamiento De Ezequías ¿No? Que distintos Josías Cuando Viene la respuesta Por parte del Señor Digamos A la consulta De él Él podría haber tomado La misma actitud Bueno Al menos Por ahora No va a pasar nada El Señor Me va a preservar De todo esto Pero vemos Que su actitud Es totalmente Diferente ¿No? Dice que Convoca al pueblo Les lee la ley Redobla su compromiso Delante del Señor Insta al pueblo A comprometerse También con el Señor ¿Qué ejemplo? ¿No? Realmente cuando Cuando hay amor Digamos En nuestras vidas En nuestros corazones Que pone el Señor No es que todos Nos da igual ¿No? Y dejamos quizás Como se dice Vulgarmente De mirarnos Solamente El ombligo Y también Nos preocupa Y nos afecta Qué es lo que les pasa A quienes tenemos Al lado ¿No? A nuestros hermanos A quienes el Señor Puso al lado nuestro Y esto es lo que se evidencia Digamos En la vida de Josías No se quedó tranquilo Con que esto No le iba a tocar A él Sino que Él hizo todo Lo que estuvo A su alcance Para que el pueblo Se volviera Al Señor Les comento Algunos hechos más De la vida De Ezequías Les digo Simplemente La cita Pero sin leerlo Para que no se haga Muy largo En el segundo capítulo De Reyes Versículo 23 En adelante Vemos que Él Continúa Limpiando el país Y quitando Ídolos paganos Derribando Altares Buscando Que realmente El único Dios Sea Sea el Señor ¿No es cierto? Y no Y ninguno De los otros dioses Paganos Que tanto Se habían Propagado Dentro del pueblo De Dios Y luego Ya en el versículo 23 Del versículo 22 En adelante Vemos que Él Convoca Que se celebre La Pascua Que estaba olvidada Hacía mucho Que se había dejado De celebrar Y también En esto Vemos un orden ¿No? O sea También vemos Acá El corazón De Josías No solo Se preocupó Por Por limpiar Digamos Al pueblo De todo Lo que no Agradaba A Dios Sino Que también Estaba En su corazón El deseo De servirle El culto Que el Señor Se merecía Y es que Muchas veces Cuando nos Alejamos De Dios También nos Alejamos De También O sea Deja de estar En nuestras vidas El deseo De servirle Y darle El culto Que Él Se merece ¿No? Ahora No es dárselo De cualquier forma Vemos que Hay un orden También Que vemos En el deseo Primero Limpia La casa Y después Va a celebrar El culto Recordemos Que en otros Momentos El Señor Trae unas palabras Muy duras Digamos Al pueblo De Dios Le llega A decir Estoy cansado De los sacrificios Que ustedes Me hacen Estoy asquiado Porque Lo ofrecían Digamos Como para cumplir Un rito Pero No estaban En santidad Lo hacían De cualquier forma Simplemente Estaban cumpliendo Un trámite Pero no estaban Agradando al Señor Y el Señor Cuando O sea Si bien es un Dios Que está cerca De nosotros No podemos Acercarnos De cualquier forma ¿No? O sea A pesar de que El Señor Nos recibe Nos limpia Nos perdona Pero siempre Tenemos que recordar Que estamos Acercándonos Realmente Delante Del Señor Y acercándonos Con la reverencia Que Él se merece Y si hay pecado En nuestros corazones No es darle culto Si no más Sino que sabemos Que podemos acercarnos Y el Señor O sea Si nos acercamos Digamos En humildad Y realmente De corazón Le pedimos Que Él nos limpie Que Él nos restaure Que Él nos perdone El Señor nos limpia Y ahí podemos Ofrecerle el culto Que Él se merece Después de esto Para seguir viendo Un poquito Digamos Ella finalizando La vida De Ezequías Luego de este episodio De que De que manda A celebrar La Pascua Dice que Él Continúa Limpiando Continúa Recorriendo El país Quitando Altares Quitando O sea Desterrando Digamos Costumbres Que se habían Instalado Y ritos Que no agradaban Al Señor Un comentarista Dice que Ezequías Se pasó Prácticamente Toda su vida Purificando Al país Y limpiándolo De todo Lo que no agradaba Al Señor Y de cierta forma Podríamos Establecerlo Como un paralelo De lo que Debería ser Nuestras vidas Sabemos Que ya somos Limpios Por el Señor El Señor ya A los que Lo hemos aceptado Como su Salvador Limpió Nuestros pecados Y somos Sus hijos Pero indirectamente O sea Querramos o no Constantemente Muchas veces Vamos Vamos Ensuciándonos Y vamos Haciendo cosas Nuevamente Que no agradan Al Señor Y que importante Que pueda estar Esta Digamos Esta preocupación En nuestras vidas De mantenernos Limpios De mantenernos Digamos Caminando De una forma Que agrada Al Señor Y realmente Estar atentos Que no es así No más No es de cualquier Forma No es bueno Señor Me ama Y ya está Sino que Ese amor Digamos Que Dios Mostró hacia nosotros Demanda Un compromiso A nuestra parte Y que Y que pueda estar En nosotros El deseo De realmente Mantenernos Limpios Y Caminando De una forma Que Que podamos Agradar al Señor Con nuestros actos Hay un versículo Más Que Que les quiero Dejar Es muy conocido Está en Isaías Capítulo 1 Versículo 18 Denme Un segundito Que Lo busco Que dice así Dice Vengan Pongamos las cosas En claro Dice el Señor Son sus pecados Como escarlata Quedarán blancos Como la nieve Son rojos Como la púrpura Quedarán Como la lana Esto está En la NBI La versión Reina Valera Creo que dice Vengan Pongámonos a cuenta El Señor Nos llama a ir Y ponernos a cuenta Con Él No es por nuestras fuerzas No son Nuestras fuerzas No son por nuestros méritos Nosotros no podemos Hacer nada Por nosotros mismos Para Para limpiarnos Para permanecer En santidad Delante del Señor Es Él Quien hace la obra Pero Si en nosotros Tiene que Estar esta disposición Que estaba Como vemos En la vida De Ezequías De mantenernos En santidad Y correr a Él Cuantas veces Las veces Que sean necesarias Pero que Que realmente Podamos Vivir de una forma Como el Señor Se merece ¿No es cierto? O sea El Señor Merece realmente Todo A nosotros Y merece también Nuestro mejor esfuerzo Aunque sabemos Que no es por nuestro esfuerzo Que vamos A lograr Vivir en santidad Y vivir en una vida De comunión con Él Pero que realmente Este el deseo En nuestros corazones De servirlo De agradarlo Y Como veíamos En la vida De Ezequías De De que algún día También el Señor Pueda Pueda decir de nosotros Que Que se agradó De la forma Que caminamos ¿Cierto? Bueno Esto es lo que quería Compartir con ustedes Dios los bendiga